Una de las acciones más básicas que solemos hacer en Illustrator es la de colocar imágenes en el documento. Hoy veremos dos formas rápidas y sencillas con las que podremos insertar imágenes en Illustrator, pero además veremos para qué nos sirve incrustar las imágenes y veremos sus ventajas y desventajas. Como hemos dicho, tenemos dos métodos para insertar imágenes en Illustrator. El primero y más cómodo sería abriendo la carpeta donde tenemos las imágenes y directamente haciendo clic y arrastrándola hasta el documento de Illustrator. El segundo método sería desde el menú archivo, colocar y buscaremos nuestra imagen. Si hacemos clic y arrastramos podremos colocarla directamente con el tamaño que queramos. Si simplemente hubiésemos hecho clic nos la colocaría al tamaño original de la imagen. Si ahora abrimos la carpeta donde tenemos los archivos de imagen y por ejemplo cambiásemos el nombre a uno de los archivos nos aparecerá un aviso diciendo que nos falta algún archivo o que se ha modificado. Podremos actualizarlo si decimos que sí y por ejemplo podríamos reemplazar la imagen con la imagen a la que hemos cambiado el nombre y no tendríamos ningún problema. Sin embargo si vamos a compartir este archivo con más gente que no tiene estas imágenes en su ordenador o si por alguna razón eliminamos las imágenes de nuestro ordenador o las renombramos como hemos hecho antes siempre nos ocurrirá este problema ya que las imágenes están enlazadas y no están colocadas directamente sobre el documento. Esto nos ahorra bastante espacio de almacenamiento pero nos puede dar problemas en los casos que hemos explicado. Para solucionar esto simplemente tendremos que seleccionar nuestra imagen y en el panel de control en la barra superior seleccionaremos la opción de incrustar. Si no encontráis este panel lo podréis abrir desde el menú ventana, control y veis como la imagen ya no tiene una cruz en su interior de tal forma que nos indica que esta imagen está incrustada podríamos desincrustarla si quisiéramos. Vamos a hacer lo mismo con esta otra imagen y vamos a incrustarla. Y si ahora cambiásemos el nombre de los archivos de imagen o simplemente los eliminásemos no tendríamos ningún problema ya que esta imagen ya no está enlazada y la tenemos dentro del documento. Espero que el vídeo haya sido de ayuda. Si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.